Hola, estimados alumnos, soy el licenciado Tulio Arnoldo Alvarado Mejía. Me plaza dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje. Esperando que sea de mucho provecho, mi mayor deseo es que Dios les guarde y que pronto regresemos a nuestros centros educativos. En esta ocasión, veremos un tema muy interesante que es portadores textuales, la agenda. Les invito a estar muy atentos y atentas con toda la disposición de seguir aprendiendo. Y por supuesto, tomando las medidas de limpieza y higiene para el cuidar de nuestra salud y el de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, desinfectar las herramientas de trabajo, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, usar tapabocas, evite salir de casa si no es necesario, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo, el escudo del ciudadano está en tus manos. Observe detenidamente la imagen que se presenta y conteste las siguientes interrogantes. Agenda personal, hora y actividades. Según la imagen vista anteriormente, exploremos un poco. ¿Han visto anteriormente una imagen así? ¿Saben qué es una agenda? ¿Para qué es necesaria una agenda? ¿Cómo se debe de utilizar una agenda y cuál es su fin? ¿Por qué las personas debemos de utilizar una agenda? ¿Qué es lo que notamos dentro de una agenda? ¿Por qué las personas hacen uso de una agenda? Muy bien, queridos alumnos. Contestemos ahí en casa. Estoy seguro que ya contestaron las interrogantes planteadas. Lo han hecho muy bien. El tema que veremos el día de hoy es la agenda. Ahora sigamos aprendiendo conceptos, queridos alumnos. ¿Qué es una agenda? Es un libro o cuaderno en el que se escribe para no olvidar aquello que se ha de hacer. También se conoce como agenda la relación de los temas que se han de tratar en una junta o de las actividades sucesivas que han de realizarse. Sabemos que la agenda es un tipo de texto o librito en el cual las personas escribimos todas las actividades que vamos a hacer dentro de un día para que sean un recordatorio y que no se nos olvide lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, al momento en que una persona va a dar un discurso, lleva a la agenda para recordar algunos aspectos importantes. Sigamos aprendiendo, queridos alumnos. Existen dos tipos de agenda. Tipos de agenda. Agenda personal. Es un libro o cuaderno con su parte principalmente en blanco, pero con el uso se irá rellenando con las anotaciones que se nos faciliten recordar y organizar los diversos eventos. Ejemplo. Agenda de sesiones. Es una guía sobre los asuntos que se trabajarán y el orden que se atenderán. Ejemplo. Conclusión. Recuerden, queridos estudiantes, la agenda es un libro, un cuaderno en el que se escribe lo más importante para no olvidarlo. Tarea. Hacer en su cuaderno una agenda de sus labores diarias siguiendo las indicaciones vistas en clase. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Gracias por su atención.